Estamos haciéndoles la más cordial bienvenida para que se acerquen acá a colaborar, a ofrendar, a llevar esperanza para mucha gente allá en San Marcos por la cual estamos haciéndoles la más cordial bienvenida para que se acerquen acá, para que nos solidaricemos con nuestros hermanos de San Marcos La solidaridad es muy importante para nuestros hermanos allá en San Marcos acérquense con toda confianza, estimados vecinos, a colaborar en la medida que sus posibilidades colaboren, donen para nuestros hermanos de San Marcos Los que sufren más son los más vulnerables, la gente más necesitada, la gente con casa de adobe, la gente con casa de bajareque pues son las personas que sufren más, son los más necesitados, son las que se les cayeron las casas por la cual como patsuneros debemos de llevar una esperanza, un aliento para ellos allá en San Marcos por la cual invitación cordial para que se acerquen en esta mañana, en este pequeño centro de acompio estaremos acá hasta las 5 de la tarde y mañana la comisión saldrá a las 2 o 3 de la mañana para viajar a San Marcos mañana ustedes escucharán cuánto se recaudó y también ustedes escucharán en directo desde San Marcos en el momento que se entreguen estos beneficios así que muchísimas gracias a todos ustedes por colaborar con nosotros en esta mañana a nombre de la municipalidad, a nombre de los bomberos municipales departamentales, Grupo Scout a nombre de Radio Renacer, muchísimas gracias los Scout andan en el mercado recaudando así que no le den la espalda a nuestros amigos Scout para que también juntos podamos colaborar y llevar estos donativos a las personas quienes lo necesitan en San Marcos muchísimas gracias estimados vecinos, gracias por este aporte acá están nuestros amigos bomberos para que ustedes colaboren, para que ustedes aporten para que ustedes den a nuestros hermanos allá en San Marcos que tanta tanta falta lo hace, tanta falta les hace nuestros donativos allá en San Marcos muchísimas gracias a las personas quienes están colaborando en esta hermosa mañana acá en el municipio de Pazú, de mis recuerdos muchísimas gracias por aportar entonces muchísimas gracias por ese aporte que nos brindan muchísimas gracias a los transportes extrarurbanos, sus donativos, a los hermanos de San Marcos acá estamos para que ustedes colaboren en esta mañana acá frente a la municipalidad jamás decía que ustedes van a colaborar nosotros queremos que nos viajense que el de Cachalalxchla San Marcos hasta que uno no se ve que el de Cachalalxla San Marcos qué no es entonces muchas gracias después ustedes van a colaborar ya que nos sirven que el donativo son los de San Marcos lo que les da la espalda a los hermanos lo que les da la espalda a los hermanos los que tienen escuelas instantáneas, agua puta tiene fideos, azúcar y económicamente hermanos de San Marcos que hay más que necesidad esperamos en Dios que no pero que necesidad así que Mateo Chivet le va a ofrendar Mateo Chivet donativo Mateo Chivet ofrenda Mateo Chivet aporte hermanos de San Marcos más que necesidad que hay más que necesidad que hay más que necesidad Mateo Chivet Mateo Chivet Mateo Chivet que nos bajen con Kayamar y yo chico va a ver chico de micrófono Jalina Mateo Chivet Jalina Mateo Chivet y donativos que ni ya que chico de jolokolo en el maquete que me jacen Jalina Mateo Chivet y donativos que ni ya que rejolokolo en el maquete rejolokolo en el maquete que en Kakuach y chico de San Marcos y chico de primeramente Dios a través de Radio Renacer ni me tamája en el maquete y tal vez a las doce una de la tarde rejolokolo en directo que voy a transmitir rejolokolo en el maquete a lo mejor con una entrevista en directo a través de Radio Renacer rejolokolo en el maquete que me jolokolo en el maquete que chico de San Marcos que chico de chico de San Marcos que chico de San Marcos que tanta falta que chico de ayuda y que aporte que chico de chico de San Marcos estimados vecinos con toda confianza que chico de San Marcos pero no importa la cantidad no importa lo que eres cariño